¡Hola! ¿Cómo están mis ojos fantásticos? ¡Este sean bienvenidos al segundo episodio del torneo Geometric Dash! ¡Entre yo y Brandon Games! Veamos cómo nos va esta vez el señor Brandon, el niño Brandon, este ya... Parece ser que tiene más vendaja que yo Y esa no es, no es mi culpa, no es mi culi-pi Si vale, es... Trataremos de pasar el pinche nivel un poquito verde Vamos, nosotros podemos Amigos, denme su fuerza amigos Uy, 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 Y, este, bueno, este, pues Como verán Oh my god Voy a pasar a la primera Oh Redímete, hombre Por Raymo Por Raymo Ay, mierda, te falta Holy shit Tal vez no se percaten Tal vez no lo hayan notado Pero a este Video, bueno, a este nada más Yo estoy probando algo Le quité La música No ¿Por qué? 95% ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver si era cierto que La música te ayudaba o no Y ¿Se darán cuenta que llegué hasta 95%? No, es que me desequilibre Oh Amigos Oh 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 Es decir No puede ser No 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 Uff 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 Vamos Como 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 Parece ser que el Brandon tiene más ventaja Porque él dijo Que el torneo se decidirá por puntos Por Eh Veces Por veces de intentos Este Usados en En cada nivel Y este cabrón Casualmente Es tan Pero en el juego Que Pues Ya se la pelaron Porque ya Este cabrón No No Perdido más que nada más dos veces Casualmente Fácilmente Yo puedo entrenar Puedo entrenar Para Pero Pero bueno Yo sé que Brandon es honrado Y O sea Esculpa mi Pinche pantalla Oh My God Oh Uh Que Oh My God Oh Fuck Estoy Me estoy apendejando Me estoy apendejando Tranquil Oh Que Que RICO Tres Intentos Muchachos Oh Que Rico Bueno Eso fue todo Por este video Comenten Denle Like Suscribanse Lo que sea El siguiente video Vendrá de Mr. Brandon Chao